Pero cambiamos de tema porque hasta ahora yo me encuentro desde la plaza de mercado de Alameda, muy tradicional aquí en Cali y específicamente en el puesto de Don Matías. Hasta aquí vienen los caleños en busca de un cordero ahumado muy conocido acá en la ciudad y ella es Marisol de la familia de los Guzmán, quienes lo preparan. Marisol, buenos días, ¿qué tiene de especial este cordero? Claro que sí, el cordero es totalmente ahumado, en hojitas de guayabo no tiene ningún tipo de químico ni conservante. Además de ellos preparado familiarmente, entre mi madre y yo, para todos ustedes que lo disfruten en familia. ¿Y bueno, cuánto le puede costar a un caleño que viene por su cordero para esta nochebuena? El precio por libras de 28 mil pesos, tiene exactamente unas 4 a 5 porciones. Por lo general la familia lo desea compartir con un pavo, pollo relleno, sobre barriga relleno, matambre ahumado, que también lo ofrecemos aquí. Hablemos de ese matambre, ¿qué es lo que es para que la gente de pronto conozca en qué consiste este alimento, que también es muy tradicional acá? El matambre ahumado es totalmente embinado, también es ahumado en hojitas de guayabo, es la sobre barriga del cerdo, que viene rellena con toques de saucineta y toques de queso cheddar. Y mire, decirles que en esta plaza de mercado también hay un pasillo especial para el manjar blanco, para el cortado y para todos esos dulces tradicionales del Valle del Cauca, que también se incluyen siempre en la cena navideña. Información que reportamos a esta hora desde la plaza de mercado de Alameda. Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.